Papá. ¿Qué pasa, cielo? Noto algo raro. Me siento diferente. ¿Recuerdas el truco que te enseñamos? Lápiz, pupitre, papel, zapatos, eris, rara. ¿Estás bien, Charlie? Ha vuelto a pasar. ¿El qué? Eso malo. Si notas que pierdes el control, ¿qué debes hacer? No funciona. No es un robot, es una niña. Con emociones de niña absolutamente impredecibles. ¿Charlie? Pues que lo controle y lo mantenga oculto. Nuestra responsabilidad es prepararla. Nuestra responsabilidad es protegerla. ¿Charlie? Si la cogen, la encerrarán en una jaula. ¿Charlie? Le harán pruebas el resto de su vida. No volveremos a verla. Si me coge, ¿quién? Ha pasado algo. Hay que gestionarlo con discreción. Y que la niña vuelva viva. Joder. ¿Sabes lo que significa vivir huyendo? Nos persigue gente mala. Muy mala. ¡Odio vivir así! Eres especial, Charlie. ¡No soy especial! ¡Soy un monstruo! ¡Charlie! ¡Charlie! Quiero ayudarla. ¿Quieres utilizarla? ¡No! Charlie. No hagas tonterías. ¿Y mamá? ¿Lo notas? Suéltala o será mucho peor. ¿Dónde está mamá? ¡Dímelo de una vez! No existe nadie como ella. Una super heroína. Real. Tienes que aprender a usarlo. Que no sea una reacción, sino una decisión. Es la única forma de controlarlo. Se está convirtiendo en una jovencita. No iremos a la cárcel. En algún momento... ...vas a cambiar el mundo. Podrás ser capaz de provocar una explosión nuclear. ¡Corre, Charlie! ¡De rodillas! Tan solo con el poder de su mente. El mundo entero se va al infierno. Prométeme que no usarás tu don para hacer daño a nadie. Solo a los malos. Te lo prometo. Confía en mí, Charlie. No debes tener miedo. Por favor, puedo ayudarte. Mentira, mentira. Arde en la pira. No quiero hacerle daño a nadie. Pero a la vez me gusta.